¡Empezamos! ¡Esto es un mundial, vale! ¡Que lo disfruten, eh! ¡Comenzamos! Ronda de clasificación jornada 1 El repertorio Para ustedes, pareja de bailarines, será Tristeza Marina De Sarli Rufino Bailongo de los Domingos Ricardo Tantum y Alberto Castillo Y Popov del Rey del Compás Juan D'Arienzo ¡Musija, maestro! ¡Gracias! 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 No quieres más el mar, me dijo con dolor Y el cristal de su voz le quebró Recuerdo su miel con luz bien asesé Y estas frases como un asesino Y en el que iré entre tu madre y mi amor Yo le dije no Y ella dijo adiós Su nombre era Marecón Levaba muy en azul Y en su pecho colgaba una fruta Madre, madre hermano mío Madre, madre hermano mío Para mi, mi amor Y la vida por mi amor Y en su pecho colgaba una fruta Y la vida por mi Sé que cuando al muerto existía, el verano no estará amargo. ¡Gracias! 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 Juan Caucho para ellos, Ronda 15, que se abraza, que se felicita, se aspiró un poquito señor.